Miren, el nuevo decreto supremo es el 074, nuevamente con la misma copia y pega, los mismos contenidos, los mismos que hay responsabilidad del ejército para salir a la calle y apoyar a la policía, pero al final cuando se lanza el estado de emergencia, nunca se cumple. Como le digo, si los propios jefes de instituciones no cumplen, entonces ¿dónde estamos? Que son los primeros en incumplir la ley. Si a mí como jefe del ejército me dicen, sale la orden del declaratorio de emergencia que debo apoyar a la policía, el día siguiente me reúno con el general y hago público mi trabajo hacia la ciudadanía, hacia el gobernador, hacia la prefecta, pero parece que no hay ese cariño a la institución y esa empatía para saber que los ciudadanos piden a gritos el apoyo, no solamente del ejército, de la policía, de todas las instituciones que están comprometidas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el propio INPE. Yo creo que acá estamos mal en este tema.